En este segmento queremos presentarles una muy buena alternativa. La capacitación y la formación profesional de nuestros queridos ciudadanos está en mente y hoy tenemos una invitada muy especial. Pero primero, a ver, ¿de quién se trata? Por supuesto, tenemos una invitada muy especial que nos va a hablar sobre los cursos de auxiliar de enfermería y por supuesto también de farmacia. Así que bienvenida, mi querida señora María Verdugo, auxiliar en enfermería. Encantadísima, buenas noches. Para mí es un placer inmenso poder promocionar los cursos que tenemos acá en Cuenca de parte del Instituto Edward Deming, Eligen Consulting. Realmente es un instituto que sabe qué hacer y cómo hacer. Son cursos más bien que se dictan a nivel nacional y pues acá en Cuenca tenemos los cursos de auxiliares de enfermería y auxiliares de farmacia. Venimos algunos años ya preparando este tipo de profesionales para la salud con una amplia experiencia, con inmensos principios y valores que es lo más importante hoy en día y sobre todo en este campo como es la salud, que es sumamente delicado, sumamente de una inmensa responsabilidad. Por ello estamos avalados por la Universidad Estatal de Santa Elena. Qué bueno, realmente una muy buena alternativa. Hemos venido insistiendo en nuestros últimos días y quizá en los últimos años. El grandísimo problema que tenemos de tanto chico que termina el colegio, bachilleros que no saben a dónde van a ir. Déjeme contarles que hemos tenido chicos y chicas obviamente que no han aprobado el examen de la Ceneci y han ingresado a prepararse con nosotros que luego de terminar el curso dieron el examen de la Ceneci y aprobaron. O sea, también es una excelente opción. Cabe recalcar que esta es una profesión maravillosa, una profesión, como ya les indicaba, de inmensos principios, de gran valor y una inmensa responsabilidad. Se necesita enorme vocación. Claro, se necesita entrega. Hay muchos sacrificios. Hay mucha gente que se queda frustrada porque no puede seguir la rama con medicina y otras más. Pero con esta alternativa me parece realmente espectacular. Al momento lo considero así algo muy bueno. De verdad creo que es una excelente alternativa para todos los estudiantes que quizás no aprobaron la universidad y se preguntan, ¿qué voy a hacer? Y ahora, este tiempo, ¿a qué me dedico? ¿Me dedicaré a trabajar? ¿Me dedicaré a estudiar algún curso? Pues obviamente está la mejor opción esta de estudiar en este maravilloso instituto que le ofrece ser auxiliar en enfermería o de farmacia. Pero cuénteme, mi querida María, ¿cómo son los cursos? Mire, encantadísima. Los cursos, mire, hemos pensado absolutamente en todo. Y sabemos que muchos chicos se pagan su carrera, ¿sí? Por la situación económica, por la misma situación en que no pueden ingresar a las universidades privadas porque son muy costosas, ¿no? En nuestro país. Bueno, pensando en eso y pensando en ello, se ha dado el horario de que ellos puedan estudiar y trabajar al mismo tiempo. Por ello nosotros damos y promocionamos esta excelente opción que es recibir clases solamente los días sábados. ¿Por qué tiempo? Por ocho meses. ¿Ocho meses? Por ocho meses. En esto consta la parte teórica y la parte práctica. Además de eso, nosotros contamos con excelentes docentes que están debidamente calificados por la universidad antes mencionada, en este caso la Universidad Estatal Península de Santa Elena, quien es quien califica a las docentes. De hecho, está de más decirle que nuestras profesoras son licenciadas que trabajan en el Vicente Correa Moscoso y también en el Hospital del IES con una amplia experiencia y obviamente con una ciencia fresca, diríamos así, porque están en esto. Entonces, eso es lo que promocionamos, les motivamos a los chicos, vengan, no se queden, no se queden así. No es alto nuestro valor del curso, realmente son promociones que tenemos muy buenas y sobre todo van a salir excelentes profesionales con una herramienta para que ellos puedan defenderse al futuro. Hemos creído conveniente siempre que en el país se tiene que implantar un sistema de carreras técnicas y medias y ahora, obviamente, también los institutos están categorizados como de tercer nivel, que eso jerarquiza el estudio y este es el primer paso. Excelente, excelente y muy recomendable para todos los jóvenes, para todas las señoritas, pero también para las demás personas que quieren prepararse en este maravilloso mundo, ¿no es cierto? Claro que sí, no tenemos límite de edad, de hecho, la persona tiene que ser bachiller, es el único requisito, pues, para que pueda concursar a nivel público, ¿sí? Caso contrario, es engañarle a la persona y decirle que va a poder trabajar a nivel público cuando solamente tiene el nivel básico de primaria, no es así. Entonces, está abierto para todas las personas sin límite de edad. Estamos ubicados en la calle Santa María y Luis Álvarez por el sector del antiguo tiempo. A dos cuadras de la Escuela Ignacio Escandón, el teléfono de contacto es de 099-38-1073 o al teléfono convencional es 410-45-30. Para mí será un honor atenderles, recuerden que somos la mejor opción. Felicitaciones, felicitaciones, éxitos y muchachos y padres de familia, ya saben, muy buena serratividad para repararse. Y les esperamos, sean bienvenidos todos, todo público, el único requisito, ser bachiller, nada más, les esperamos. Gracias, continuamos en un momento.